Los amores de la güera son los que me traen penando En mis ratos quiero verla y tenerla aquí a mi lado Para decirle que la quiero y que su amor me está matando Antenoche te soñaba que mis brazos te entrecheaba Desperté y era mentira de aquel sueño que soñaba Era la maldita almohada que con besos la arrollaba Por su humildad me trae penando Por su sonrisa me está matando Pues mira güera no me hagas andar penando Dame tu mano y corresponde a mi amor Antenoche te soñaba que mis brazos te entrecheaba Desperté y era mentira de aquel sueño que soñaba Era la maldita almohada que con besos la arrollaba Por su humildad me trae penando Por su sonrisa me está matando Pues mira güera no me hagas andar penando Dame tu mano y corresponde a mi amor Por su sonrisa me está matando 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 Gracias por ver el video.